Los departamentos reciben una orden de desalojo, no estamos hablando de los residentes de los edificios de la pequeña Habana. Resulta que estas familias enteras ahora se deben mudar ya que los dueños decidieron vender la propiedad y les han dado hasta el fin de mes para abandonar el inmueble. Holance Nogueras amplía. Mercedes Betancourt es una mujer deshabilitada por trastornos bipolares y depresión y madre de un niño de 11 años con limitaciones visuales. Estoy buscando renta sin tener dinero para que el niño no se me enferme. Porque cuando vine a la escuela me dice, mamá encontraste, no, sí, o encontré, sí, o encontré, no, he encontrado nada porque no tengo dinero, no tengo, no tengo de qué vivir, no tengo, no tengo. Betancourt y su hijo forman parte de las 240 familias del Estratégico Complejo de Condominios Biscayne Shores que deberán desalojar sus viviendas a más tardar el próximo 30 de abril después de recibir una notificación en sus puertas o por correo donde los nuevos dueños anuncian que han comprado la propiedad y que los edificios serán demolidos. Ayer fui a Plan 8, a Bajos Recursos, me dijeron que no tenían nada. El Villa Horizonte que me atiende, no tienen nada. Me veo en la calle, con el niño, me veo en la calle, deshabilitada, no tengo un kilo, no tengo nada. ¿Para dónde voy a vivir? Estoy pensando ir a buscar ayuda a Camilo Javos o a otro sitio que me dieron unos teléfonos ahí, al departamento legal para ver qué puedo hacer. En medio de la angustia y la desesperación, inquilinos de Biscayne Shores, la mayoría hispanos y de bajos recursos, buscaban alternativas para mantener a sus familias bajo un techo. Para rentar, están cobrando un mes de depósito, un mes de renta y un mes de security. Y no tenemos el dinero para pagar todo eso. Que nos den por lo menos dos meses para uno recolectar el dinero y poder pagar en otro sitio. Una de las inquilinas, Doris Rosales, está en su noveno mes de embarazo. Yo no me puedo mover así a andar buscando apartamentos. Tengo que estar pendiente de mi hijo porque, como te digo, él está en una escuela especial que recibe terapias todos los días. ¿Y tu embarazo? Y mi embarazo me ha dado, te digo, se me bajó la presión. Miren los pies como los tengo inflamados. Entonces, no sé qué hacer porque estoy esperando ya a mi bebé. No sé si vaya a nacer aquí o dónde vaya a nacer porque no he encontrado lugar. Un complejo de cuatro edificios frente a la bahía de Biscayne, en el área de la avenida 7 del noreste y la 29 Terras, fueron adquiridos recientemente por la compañía inmobiliaria Biscayne Miami Partners. Y está registrada en la Florida desde el pasado 18 de marzo. Tiene sede en West Palm Beach. La demolición de los edificios permitiría construir hoteles o condominios de lujo frente al mar a precios estratosféricos. Los antiguos propietarios bajo la firma 15 and 4 Platinum no estaban disponibles. Se desconoce el monto de la operación, aunque la mayoría de los edificios estaban valorados en más de dos millones de dólares. Todos los apartamentos eran rentados. Se ha dicho lo que hay que decir y se le mandó la carta a todo el mundo. Y como ser humano y que has estado al lado de ellos durante mucho tiempo, ¿no sientes nada por eso? Eso es otra parte, otra parte, pero yo cumplo mi trabajo. Algunos inquilinos aquí están buscando organizarse para hallar ayuda legal y llevar el caso ante las cortes basado en el poco tiempo que les han dado a embarazadas, ancianos y personas bajo condiciones médicas severas. Holán Cenogueras, América Noticias. Muchas gracias, Holán Cenogueras.